En este segundo vídeo vamos a hablar del taller 2 que hemos también hecho, que se llama Tu hogar, mi refugio. En este taller, que también es un taller creativo sobre la justicia ambiental, nos enfocamos más en el tema del cambio climático y qué impacto tienen las personas. Nos centramos sobre todo en el tema de las migraciones climáticas y los refugiados climáticos. Entonces, de la misma forma, es un taller que tiene tres partes. La introducción con las palabras claves que explicaremos, luego las imágenes de obras de arte, luego esa parte donde los alumnos mismos van a hacer su mapa visual, van a ser los reporteros visuales y acabando por hacer la presentación final al resto del grupo. Es también un taller que es dirigido a alumnos que pueden tener de 10 a 18 años y es un formato que realmente, al trabajar con imágenes, funciona bastante a todas las edades. Es también lo ideal, una hora y media para facilitar más el debate, con alumnos que pueden ser de 8 personas a 25. Y de la misma forma, pues trabajaremos primero en círculo frente a la pantalla proyectada y luego en cuatro mesas de trabajo donde los alumnos harán su creación y su mapa visual. La primera parte del taller quiere provocar sobre todo el debate y también ver un poco el grupo, qué conocimientos tiene sobre determinados temas. Y por eso trabajamos en este semicírculo delante de la pantalla en el que proyectamos una serie de palabras clave que son básicamente pues cambio climático, desertificación, protocolo de Kioto, sostenibilidad, derechos humanos y centramos el tema sobre todo en los refugiados, refugiados ambientales, energías renovables. Es decir, como decíamos anteriormente, cómo el cambio climático está afectando a la sociedad, a las personas y la movilidad que puede llegar a provocar o que está provocando sobre estas personas que acaban siendo pues refugiados ambientales y poner de manifiesto de alguna forma el desconocimiento que se tiene sobre ellos. Entonces, en esta primera parte básicamente hablamos y exponemos estos temas y ponemos de manifiesto cuál será el hilo conductor del resto del taller. En esta parte del taller, a través de las imágenes, también lo que queremos de alguna forma provocar es que reflexionen sobre si ellos tienen experiencias o conocen a alguien que ha podido vivir una situación semejante. Si conocen o si ellos mismos o alguno de sus compañeros ha podido sufrir esta situación de tener que marcharse de su país por circunstancias varias. Entonces, a veces es interesante que lo puedan compartir y que lo puedan también vivir más de cerca. Respecto a la parte final del taller, proyectamos dos vídeos que se pueden proyectar uno u otro. Uno habla precisamente sobre el efecto que tiene el cambio climático en una población senegalesa que se llama Tuki y que tendréis el enlace para poderlo visualizar. Y la otra tiene relación con una de las imágenes que proyectamos, que es de Dismalán, del artista Bansky y que también el vídeo se llama Dismalán, concretamente, y que para su realización y con las aportaciones que se han recibido en su proyección, pues han servido para una población de refugiados de Cali. Dismalán, del artista Bansky Entonces, después de la proyección de las obras de arte y los vídeos que hemos proyectado, ya volvemos a esa parte que comentamos en el otro vídeo, donde los propios alumnos son los reporteros visuales o los artistas que van a transmitir un mensaje. Lo que comentamos, que tenían primero que leer una ficha, que en este caso en esta tallera solamente una, sobre los refugiados climáticos y el impacto del cambio climático. Entonces, leían esa ficha y harán cada uno de los cuatro grupos su creación, collage, mapa visual, como lo queramos llamar. Es importante destacar que cuando le entregamos esas imágenes hay un contraste entre las imágenes, digamos, más realistas, que corresponden a una situación actual y también imágenes, digamos, más simbólicas, que puede ser un like del Facebook, un símbolo de Twitter, del Instagram, imágenes que representan emociones, estados de ánimo y también volver a usar esa imaginación que plantean las obras de arte, como vemos en algunas obras, usan el imaginario sobre, por ejemplo, la película Up, en ese taller que trabajamos, y que los alumnos puedan trabajar su mapa visual y su collage de una forma tanto para explicar un hecho como para dar su opinión a través de un lado más de imaginación y más de sensación también, ¿no? Y que ese mapa, pues, cada persona y cada grupo lo va a hacer de una forma diferente. De todos los grupos que hemos trabajado, unos, por ejemplo, hacían unos mapas visuales muy claros sobre las relaciones que había y ya entre las personas en el mundo, otras personas iban más a una crítica, a una cosa más imaginativa, más emocional, ¿no? Y es importante que las imágenes tengan esa mezcla para poder proporcionar todo tipo de discurso, ¿no? Después del trabajo en grupos, que puede durar, pues, entre 20, 25 minutos, 30 como mucho, cada grupo expone su creación, lo comparte con el resto de los compañeros, y si es oportuno y hay tiempo y el grupo está predispuesto, pues, se puede generar un debate para acabar de concluir un poco, pues, el trabajo que han realizado. Como conclusión a ese taller número 2, y en general los dos talleres creativos sobre justicia ambiental, podemos destacar el hecho de que están bastante bien recibidos tanto por parte de los alumnos como del profesorado, en sentido que proponen algo diferente, tratar una temática de forma más participativa y más completa, donde uno puede tanto expresar su conocimiento como sus emociones, su visión del mundo, lo que puede aportar, porque también entramos mucho en el cómo podemos mejorar, y que todos tipos de personas y sensibilidades tienen su espacio, y eso es una cosa que era bastante interesante. Dentro del aula también es un taller que puede encajar tanto en un taller de matemática, bueno, como un profesor de matemática, como de letras, como de ética, y se puede generar un trabajo de forma más transversal. Otra cosa que es también interesante del taller que hemos hecho es la variedad con la cual se puede desarrollar el taller. Variedad porque cada grupo, cada persona es diferente y se puede adaptar bastante a la materia que conoce, que domina más el profesor, al conocimiento del profesor, a la sensibilidad, al conocimiento de los alumnos, es siempre como acompaña bastante y trabajar con imágenes da esa flexibilidad. También destacar que, aparte de lo que hemos planteado, se puede hacer un uso bastante diverso. Uno puede trabajar las imágenes, alguna vez hemos hecho de que cada alumno coja una imagen y se haga un collage colectivo con toda la clase. Se pueden hacer diferentes usos de ese mismo planteamiento, digamos. También es importante tener en cuenta que será diferente el taller 2, que es Mi Hogar, Tu Refugio, si lo hacemos primero o si antes hemos podido hacer el taller 1, que es sobre movilidad y justicia ambiental. El taller 1 ha permitido dar como una visión más global de las interacciones entre nuestra forma de consumir y el impacto que hay en nuestra vida. Por lo tanto, ya los estudiantes tienen como un concepto bastante más elaborado que permite trabajar mejor el tema del cambio climático y la migración ambiental. Si no se ha trabajado, si se trabaja directamente el taller 2 y entramos directamente al tema de migración ambiental, es interesante hacer un poco más de énfasis al principio sobre todas esas interrelaciones que hay en el mundo. Os agradecemos mucho habernos mirado y escuchado y haber compartido un poco con nosotros la experiencia que hemos tenido con los talleres y os animamos a también poder disfrutar de las imágenes para trabajar de una forma más entretenida en los temas de justicia ambiental y más cercana a los alumnos y a disfrutar y a ser lo vuestro. Muchas gracias. Gracias por vuestra atención y a disfrutarlo. Gracias. Gracias.